En tus manos yo aprendí a beber agua Digo que aunque se quede preso en tu jaula Digo que yo corté mis alas y el ambiente que me daba Fue tan poco y sin el cuerpo yo te amaba Venía a tocar aquí siempre conmigo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Yo tu vivo y olvidado Y otra mano me ha ofrecido Tu anhelame Y ya te lo esperas Ya no me interesa buscar a mí No me interesa No me interesa Te deje Y te voy a volar a otro cielo Y te vienes a tu jaula Ay de tu jaula Voy a caer Y te vienes a tu jaula Y te vienes a tu jaula Y te vienes a tu jaula Andres Y te vienes de los amigas Y te va a Y te vienes a tu jaula Y me interesa Y te vienes a tu jaula Y te vienes a tu jaula Y te en14 Mis al-jeula Y se vienes a tu jaula Y te traz env�enas Y se vienes a tu jaula Y a tu jaula Ahora si yo fin me quede Pero sin amarte yo, ¿qué ganaría? Hoy día bueno será Ya no vuelvas a buscar a mí Más como hasta que parezca De ti se nancé Ya no vuelvas a buscar a mí Más como hasta que parezca Hoy día bueno será Muchas gracias, muchas gracias